No sé qué siento en mi asforia Si oigo una gaita tocar Unes veces alegría Y otras pongo me a llorar Mi corazón en el pecho A gritos por ti suspira Iba diciendo a la siente Asturias patria querida Eres lo mejor del mundo Nadie te puede igualar Nadie te puede igualar El verde de todos praderes Con las montañas y el mar Asturias tierra de seda No tienen ni puerta ni llave Ni cerrojo ni pestillo Solo el corazón abre Ok